La Secretaría de Movilidad autorizó diferentes cierres viales para las elecciones presidenciales que se llevarán a cabo el domingo 27 de mayo. Lleguen o hagan uso del transporte público para que no generemos traumatismos en el mal parqueo. Los cierres se realizan con el fin de descongestionar y permitir el acceso libre de los votantes. En Corferias, principal punto de votación del país, se tendrá entre la Carrera 33 y la Carrera 40 y entre la Avenida de las Américas y la Calle 26, con acceso controlado a los residentes del sector. Si traen sus vehículos de servicio particular, pues ubiquen un parqueadero para que lógicamente lo guarden. En caso de que lo dejen en la vía pública, usted sabe que estos vehículos serán retirados y ellos serán acreedores a una sanción. En Unicentro, se autorizó el cierre de vías desde la Carrera 14 y 14A entre Calles 119 y 121. La Carrera 13 operará en sentido único norte-sur entre la Calle 119 y la Calle 127. De otro lado, la Plaza de Bolívar tendrá cierre de vías en las inmediaciones de la Carrera 8 entre la Calle 12B y la Calle 11. Los ciudadanos ya se alistan para cumplir la cita con la democracia. Pues a pie porque el centro de dotación es cerca de mi casa, ¿sí? Entonces no tengo ningún inconveniente y no utilizo la bicicleta. ¿Qué más puede hacer? En mi carro me toca ir a cargar un jurado. Ya estamos contratados. Evite ser amonestado y pagar un comparendo por 390.600 pesos más la inmovilización de su vehículo por mal estacionamiento.